Para la gente de mi tierra, para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren, al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página, salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿Por qué se secan los riñones? Recordemos que los riñones nos ayudan a eliminar los desechos y exceso de agua de nuestro cuerpo. La ERT se presenta cuando los riñones ya no pueden funcionar. A un nivel necesario para la vida diaria. Las causas más comunes de la ERT en los Estados Unidos son la diabetes y la presión arterial alta. Esperamos haberle respondido a su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto.